Hernán Tyson Márquez efectuó hoy por la tarde una firma de autógrafos en la Plaza Bicentenario, donde decenas de hermosillenses acudieron para tomarse foto y desearle suerte rumbo a su primera defensa del cinturón. A un costado del pugilista mexicano estaba Edwin Dapudon, su rival sobre el ring para la función del próximo 2 de julio, así como el también boxeador David Tornado Sánchez, quien peleará previo a la función estelar. La firma de autógrafos duró poco más de 40 minutos, donde toda persona que se le acercó a los pugilistas se fue a casa con el autógrafo, foto y hasta convivió con los boxeadores, quienes agradecieron la visita de la gente y esperaron que esta se extienda al cum el próximo sábado. Pues la verdad aún no tenemos un plan definido, sé que es un peleador un poco más alto que yo, fajador igual y como se presta vamos a intentar el terreno a lo corto, si se nos da bien y nos está dando resultados nos vamos a quedar al terreno corto. Si la pelea se nos está complicando al terreno corto, tenemos recursos para boxear también a como se vaya prestando, conforme vayan pasando los rounds vamos a ver qué estrategia nos quedamos. Oye, ¿y qué tal tú ves con los videos de él, Tyson? Nomás he mirado un video donde él va hacia enfrente, fajador, pegador fuerte que marca muy bien la distancia, es una idea que tengo ahorita, pero igual el otro peleador no tenía tanto pegada como yo, igual y si siente la pegada como está más alto me quiere empezar a boxear, a ver depende a como me salga, vamos a ver qué hacemos. Pues la verdad nunca me confío porque siempre dicen así y ellos siempre están listos, siempre están bien preparados, igual yo voy a salir a dar todo y si lo puedo agarrar el primero, el segundo, el chiste es ganar a como se pueda. Oye, y como se pueda, me imagino, ¿prefieres un knockout o no? Pues yo preferiría un knockout a mi favor, entre menos me golpea el mejor, pero el chiste es ganar así sea por decisión o knockout, el chiste es que salí con las manos en alto. Sí, es lo que yo me he dado cuenta, es un peleador fuerte, las tres derrotas que la tiene son peleadores de muy buen nivel, unos dos dojones campeones, peleadores fuertísimos, se ha perdido por decisión, o sea que aguanta golpes y pega porque de 20 victorias lleva 13 knockouts, y luego peleador joven con muchas ganas, 24 años, por eso que voy a salir a, con todo, vengo muy bien reparado y bien inteligente, lo menos que puedan golpear y hacer la pelea en lo que más me convenga. La verdad, yo siempre trato de, me visualizo una pelea a 12 rounds, y el knockout llega solo, de hecho nunca lo he buscado, de las 27 victorias, 28 victorias que llevo, los 23 knockouts han llegado solo, solo se da de cuenta, hago mi pelea y de repente se da de cuenta, llega solo. Un saludo para la gente de la imparcial.com, no se pierdan la pelea este 2 de julio en el CUN de Hermosillo, Sonora.